... De vuelta con Jorge Lanata, periodista de investigación argentino. Jorge, pues bueno, de los puntos que te tratan de corregir, vamos a decirlo así, el gobierno, serían los tres, ¿no? La estancia que después rectificas, lo del paraíso fiscal y lo de la... Mira, si me remites un minuto, a mí me parece importante para que se entienda por qué está pasando todo esto, explicar muy brevemente cómo es toda esta nota de manera global. Nosotros empezamos a trabajar en esto hace un año y medio. Esta nota empezó incluyendo el testimonio de dos arrepentidos que después fueron amenazados y que se les dijeron de lo que habían dicho a Cámara. Estas dos personas cuentan que en el periodo de dos meses lavan con una serie de empresas apóclifas 65 millones de euros vinculados a un empresario de la construcción del sur de la Argentina, la Sarváez, y a la experiente Néstor Kiesner. A medida que... Exacto. A medida que avanzamos en la investigación, se abren dos causas judiciales. Entonces, seguimos trabajando en el tema y declara la secretaria de Néstor Kiesner diciendo que ella me iba a pasar bolsos con dinero en efectivo. Y que... Miriam Quiroga. Miriam Quiroga, pero no se ha hablado de ella. Exacto. Sí, exacto. Exacto. Miriam Quiroga. Aparte de eso, en el medio de toda esta historia surge el tema de las bóvedas que tú mencionabas antes. Las bóvedas acá. Nosotros mostramos que en una... Exacto. Nosotros mostramos cámaras de seguridad del edificio donde estaba esta financiera clandestina a la gente sacando las pruebas, grabadas con las cámaras de seguridad. La justicia citó a la gente que estaba ocultando las pruebas y eso se está investigando. Y luego llega... ¿A dónde es la investigación? Hay en este momento, hay en este momento, es importante ver esto. Miriam, hay en este momento dos causas judiciales en la Argentina. Una en Uruguay y otra en Suiza. Hay una lista que investiga la justicia argentina de 148 empresas clandestinas de lavado de dinero vinculadas a esta causa y una de esas empresas es la que está en las seis. Ahora, dicho esto... Cerremos ahí, cerremos ahí. Dicho esto... Ok, sí, sí. Dicho esto... El gobierno argumenta el tema de las 13 horas o de los dos días. Me parece que esa discusión es completamente menor porque yo en ningún momento digo que Cristina fue a llevar dinero. Yo creo que Cristina fue a ir a firmar papeles, no a llevar dinero. Y eso se puede hacer en 13 horas o en... Pero aquí está la pregunta. Sobre el tema del paquete... ¿Pero tienes la prueba? Aquí te van dos preguntas que te voy a hacer. Bóveda acá. Yo tuve la oportunidad de ver el programa donde reconstruyen, de acuerdo a los planos del arquitecto de la casa, reconstruyen lo que sería la bóveda, el espacio. Y entonces de pronto planteas unos cajones que estarían al fondo del lado derecho entrando en la bóveda, que tendrían pagos de billetes de euros y que sumarían un total que yo no de por ahí, pero la verdad que no lo tengo, 127.500.000 euros en billetes de 500 y sería en total si se llenara 3.000 millones de euros. Pero, Jorge, mi pregunta es, ¿cómo sabes que había cajones dentro de la bóveda? ¿Y quién, de dónde... No, no, ¿cómo sé que había cajones dentro de la bóveda? No sé porque lo contó el arquitecto. ¿Cuánto dinero había adentro? No tengo manera de saberlo. A menos de que yo tuviera el grave de la bóveda. Realmente no lo sé. Lo que sí sé, porque después lo pudimos demostrar también, es que esas bóvedas se desarmaron posteriormente. Y nosotros mostramos las fotos del momento en el que se desarmaban. Porque una de las personas que las desarmó tomó fotografía por miedo a que le pasara algo nuevo. También hay una causa judicial con esto. Pero igual... Y le digo... Vuelvo un segundo al tema de Seychelles para... Sí, Seychelles, adelante. Vuelvo... Perdón por los saldos en el diálogo, pero el dinero en el aire lo hace medio inevitable. Vuelvo al tema de Seychelles por lo siguiente. El gobierno dijo que no sacó a Seychelles de la lista de paraísos fiscales. El tema ahí es así. El Gafi sugirió una lista de 85 países que debían ser considerados paraísos fiscales. Después de haber blanqueado positivo, el gobierno argentino esa lista la puso en suspenso y dejó a criterio de la agencia de impuestos que decidiera qué paraísos son y cuáles no. O sea, le pasa a ser un criterio de quien maneja la agencia de impuestos. Claro, como todavía eso no se anunció, la lista aún está vigente. Eso no quiere decir que Seychelles no haya sido sacada. Quiere decir que todavía hay un tránsito legislativo que no se cumplió. Pero el gobierno argentino parece menor como discusión. Entonces este documento de la Administración Federal donde dice que se encuentra en el punto 66, la República de Seychelles, ¿no tiene ningún peso para ti? Es decir, lo están dando a conocer públicamente. No es que no tenga peso, hay un decreto que anula eso, pero hasta tanto no se sancione una nueva ley que avale lo de las firmas y el decreto no está vigente. Es una cuestión procesal. Es completamente menor al lado de lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que hay una red de lavado de dinero en la que por primera vez nosotros pudimos vincular a la Presidente. Hasta ahora estaba vinculado Lázaro y Néstor, pero no a la Presidente. Yo creo que el gobierno reaccionó como reaccionó, porque por primera vez en esta ruta se ubicó a Cristina. Ahora, el tema, y aquí es la siguiente pregunta, porque hablas de Lázaro Báez precisamente que estaría involucrado en todo esto, se hubiese beneficiado durante el gobierno de Néstor Kirchner y hubiera hecho una millonada, se hubiera enriquecido como nunca se lo imaginó, así lo dijiste tú en algún momento. Pero sin embargo, esto viene de declaraciones que te dio, si estoy mal me corriges, Leonardo Fariña. Leonardo Fariña te dio declaraciones en cámara oculta. En cámara oculta es que vincula precisamente a Lázaro Báez y después el mismo Fariña se desmiente, dice que todo lo que ha dicho es ficción. Sin embargo, es cierto, se abrió una causa, una causa para investigar a Lázaro Báez, es decir, eso está ahí en el plano legal. ¿Cuál ha sido el resultado y por qué Fariña se contradice o se desdice? Lo importante es que con Fariña hubo dos cámaras ocultas, no una. Él se dice de ambas, pero lo interesante de eso es que el Áscar, que es el financiista que estaba vinculado...